Morat Buenas, Juan Pablo y Martín, viejos amigos, ¿no? De toda la vida Y se llama Morat por el nombre de una finca, ¿no? De una casa Sí, exactamente, Morat era el nombre de una casa de campo cerca de Bogotá Donde empezamos a tocar ¿De quién era esa casa? Era, es una historia complicada, pero es de la familia de un amigo nuestro ¿Esa casa existe todavía? Sí, existe Puff Rock Sí ¿Por qué no urbano? ¿Por qué? Viniendo de Colombia Donde la mayoría de los urbanos más famosos ahorita son colombianos ¿Por qué no se inclinaron por esa era de lo musical? Yo creo que comenzamos haciendo la música que nos gustaba Y corrimos con la suerte y la fortuna de que la gente entre todos quería oír esta música Y de hecho lo que decimos es que sentimos que en todo este mundo Donde sin duda la música urbana está jugando un papel tan importante Como yo creo que logramos encontrarle más bien Fue una ventaja un poco a que cuando la gente ya no quería oír más reggaetón Había una segunda opción y éramos nosotros que estábamos ahí dando letras un poco de pronto Como metiéndole un poco más al tema de la letra Y yo creo que la gente lo recibió bastante bien ¿Cuán difícil es llevar una hermandad en una banda y que prevalezca? Le hago la pregunta porque recientemente el grupo Piso 21 salió su vocalista, ¿no? Y esto debilita usualmente estas bandas ¿Eso es lo que ustedes han pensado? ¿Algo que les preocupa? Yo no creo Yo creo que afortunadamente creo que la historia de nuestra banda cuenta con una particularidad que le suma un montón Y es el hecho de que nosotros siempre hemos sido amigos Y al momento de enfrentar cualquier problema, porque es evidente que hay problemas en la convivencia Esto ya nos da una tranquilidad de tener ese trasfondo de amistad Porque de alguna manera, no estoy diciendo que resuelva los problemas Pero sí te da una muy buena idea de cómo enfrentarlos ¿Y las hay frecuentemente? ¿Se pelean de vez en cuando? Hay discusiones Dígame la verdad No, hay discusiones yo creo, pero como Yo creo que en una medida que sana Porque yo creo que en cualquier tipo de relación tiene que haber discusiones en algún punto El inicio de ustedes fue extraño porque comienza la pegada en España A raíz de un tema que graban con Paulina Rubio Sí, yo creo que fue una coincidencia muy grande Porque sin duda, yo creo que además si nos preguntaban en el 2011 Con quién íbamos a hacer una canción Nunca te hubiéramos dicho que fue con Paulina ¿Cómo le fue con Paulina? Bien Bien No, de días ¿Por qué la pausa? Porque es que siempre que decimos que viene hay alguien por ahí que sale a decir Díganla Ya llevan varias presentaciones en un escenario muy importante de México El Auditorio Nacional Sí Llenar ese lugar no es fácil No, llenar ese lugar es una locura Yo siento que el Auditorio Nacional en particular En México Además tiene una característica muy linda Y es que entre todo también tiene sillas Y es un auditorio Entonces también da para hacer un show Que tenga todo lo de un show que está allá arriba Y tienes a la gente arriba Pero también te da la oportunidad de hacer un recital un poco Y llevar el concierto a lugares donde de pronto no lo lograrías Llevar en lugares donde la gente solo está parada Y además es mucha gente Es mucha gente Y suena muy bien Y suena muy bien Está muy bien hecho para dar conciertos ¿Cuántas veces se han presentado ahí ya? Hemos hecho siete Auditorios Nacionales Wow Chicos, ya para finalizar Quisiera que me cuenten De esta gira de conciertos Que comienza muy pronto en Estados Unidos Vamos a estar en muchos lugares Afortunadamente es una gira larga De 15 conciertos Vamos a estar en Primero en California Vamos a estar en San Francisco Los Ángeles San Diego Miami 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 Orlando No, es una locura Nosotros todavía no lo creemos A ver si me apunto en la de Miami Por favor Primera fila Por favor Un gusto conversar con ustedes Igualmente Muchísimas gracias Continuamos con Primer Impacto Qué bien Gracias